La Lola 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 Música Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba te canto la madre rumba Por fin llegó mi primera rumba Suena, suena, suena tu voz en mi rica rumba Por fin llegó mi primera rumba Llegó mi ritmo aquí ya mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba te canto rumba Que son de tu rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba te canto la madre rumba Por fin llegó mi primera rumba Mi primera rumba A toda mi gente le canto mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba En el día de hoy Rumba, 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 rumba CC por Antarctica Films Argentina